Se publica el anuncio de licitación de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras para la asistencia técnica a la dirección de obras de varios proyectos. Se trata de la ordenación urbanística y espacial de la conexión peatonal entre el módulo de control de accesos del nuevo acceso central, el edificio de aparcamiento de superficie y la terminal de pasajeros. Además de la ordenación urbanística del área portuaria, comprendida entre el acceso central, la plaza de San Istio y el paseo de la conferencia. El procedimiento es abierto y el valor estimado del contrato de 132.000 euros. El total alcanza los 159.720 euros. La fecha límite de presentación de propuestas es hasta las 2 de la tarde del día 8 de febrero. También se publica el anuncio de licitación para la asistencia técnica para la toma de muestras, ensayos, olfatométricos y modelización en las terminales marítimas de las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos y de los buques en el puerto de Algeciras. Además, se licita el desarrollo e implementación de un prototipo para la optimización de la cadena de valor logística portuaria del contenedor en el puerto Bahía de Algeciras, por más de 302.000 euros. Otro de los anuncios es para el proyecto de adecuación explanada anexa a la rotonda de Isla Verde y colindante, con vía al principal y entrada al área de gestión, por un importe de unos 100.000 euros.